Hola, ¿qué tal? Han pasado bastantes días desde el último podcast y quería agradeceros la paciencia. El próximo día 10 tengo programada una cirugía importante, así que estos días que quedan hasta entonces voy a usarlos para terminar de dar forma a algunos podcasts que ya tengo empezados. Los iré subiendo automáticamente ya que voy a estar un tiempo sin poder hablar y cuando lo haga no podré vocalizar bien. No quiero dejaros sin ninguna historia, así que nada, solo que sepáis que estos próximos días van a ser para cerrar eso, algunos episodios y luego poder descansar de mi operación. Y sin más dilaciones vamos a arrancar el episodio de hoy que ha sido sugerencia de un oyente del programa. Gracias Jessica por la recomendación. Y es que este caso es uno de esos clásicos que todos hemos oído hablar de él, pero no sabía lo mal que estuvo investigado, ni todos los pequeños detalles sobre el mismo. Y es que hay muchos. Creo que se podría hacer toda una temporada sobre este caso, incluso un episodio por personaje, pero voy a intentar resumirlo de la mejor manera posible. El 15 de enero de 1947, la policía de Los Ángeles recibió una llamada de una mujer que aseguraba haber visto un cuerpo tirado en la calle. La escena con la que se encontraron quedarían sus retinas para siempre y este caso pasaría a formar parte de la historia como uno de los crímenes sin resolver más desconcertantes, mal investigados y más comentados de la historia criminal. Mi nombre es Susana García, esto es Más Allá del Crimen y hoy vamos a hablar del crimen de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra. Comenzamos. Más Allá del Crimen y hoy vamos a hablar del crimen de Elizabeth Short. Elizabeth nació el 29 de julio de 1924 en Massachusetts. Cinco años después, en 1929, debido a la Gran Depresión, su padre finge su propia muerte y desaparece para evitar problemas económicos. Elizabeth crece pensando que su padre está muerto. Según se fue haciendo más mayor, Elizabeth empezó a estilizarse bastante. Era una chica muy atractiva, tenía una piel muy blanquita, el pelo muy negro, tenía bastante estilo, los ojos muy verdes y sus amigos la empezaron a denominar la Dalia Negra, en referencia a una película que había salido que se titulaba La Dalia Azul, puesto que Elizabeth siempre iba vestida de negro. Cuando Elizabeth alcanzó la mayoría de edad, su padre se puso en contacto con ella. Imaginaos el shock inicial. Te piensas que tu padre está muerto y de repente, años después, aparece tu padre. Lo que su padre le ofreció fue irse a pasar un tiempo con él a California. Así cambiaba un poco de aires y, bueno, pues al padre le venía muy bien que fuera a vivir a su casa porque así le ayudaba con las cosas de la casa, la comida, la limpieza y ella pues no tenía que pagar un sitio donde alojarse. Así que Elizabeth, o Beth, como prefería que la llamaran, se muda a California con su padre. Allí dura poco, parece que no ayuda en casa tanto como su padre esperaba y el padre asegura que es que salía mucho y al final la acaba echando de casa porque no le viene bien tenerla al final allí. Y esta sería la última vez que su padre la vería con vida. Beth no quería volver a Massachusetts, así que encontró un trabajo en la base militar en una especie de economato donde vendían ropa, comida y cosas así. Allí estuvo trabajando unos nueve meses y después se trasladó a San Diego sin tener un trabajo ni conocer a nadie. Allí conoció una noche a una chica que se llamaba Dorothy. Esta Dorothy le ofreció quedarse en su casa y allí se quedó Beth durante un mes. Esto fue en diciembre de 1946 y en enero de 1947 Beth pensó que ya era hora de marcharse de casa de Dorothy así que se despidió de ella y le dijo que se marchaba a otro sitio, que vendría a buscarla un tal red y bueno pues así es como ambas se despidieron y ya tampoco se volvieron a ver. Esto fue el 9 de enero. El 15 de enero de 1947 la policía de Los Ángeles recibió una llamada por lo que parecía un cuerpo desnudo tirado en el suelo. El cuerpo estaba cortado por la mitad a la altura de la cintura, no tenía ningún tipo de documentación. La parte inferior que correspondía a las piernas estaban totalmente abiertas. Le habían cortado el pecho derecho y tenía también cortes en la frente, el pubis y en los lados de la boca. En una de sus caderas habían hecho unos cortes simulando el juego de las tres en raya. Tenía también marcas en los brazos y en las manos de haber estado atada y le habían rasurado el pubis. También habían abusado de ella por detrás. Voy a aprovechar aquí para hacer un inciso y es que en uno de los últimos episodios que he subido es verdad que hay ciertas terminologías que bueno pues simplemente las no las menciono del todo porque estos podcast también los subo a youtube y youtube te capa los vídeos si bueno si dices ciertas palabras que no tienes que decir. Así que también por mantener una consistencia en todos los canales y tener el mismo audio subido en todas las plataformas lo dejé así. Es verdad que algunos de vosotros con buenas formas me habéis preguntado, os lo he explicado pero hay otra gente que ha venido de malas formas y bueno pues oye simplemente si no te gusta el podcast que hago, no te gusta cómo expreso ciertos términos pues te puedes ir a escuchar otro podcast que será que no hay podcast en el mundo. Además cualquiera que me conozca ya sabe que precisamente bien hablada yo no soy así que no tengo ningún problema en hacer ciertos comentarios o expresar ciertas cosas con total naturalidad. Que sepáis simplemente que omito ciertas terminologías por eso mismo ¿vale? O sea que no es que yo pertenezca al siglo 15 ¿vale? En fin, bueno vamos a seguir. Lo que los investigadores descubren es que la mujer ha muerto boca abajo y su cuerpo aparece boca arriba. Tampoco había sangre por ningún sitio, ni gotas, ni salpicaduras, ni siquiera su cuerpo tenía sangre por lo que deducen que ha sido asesinada en otro punto y han trasladado allí el cuerpo. Como la policía no tenía pistas acerca de este crimen trataron de localizar la llamada de la mujer que había hecho la llamada al 911 y que había encontrado el cuerpo. Esta mujer le dijo a la policía que iba con su hija paseando y que en un principio le pareció un maniquí pero al acercarse un poco al cuerpo ya vio que no era tanto un maniquí y fue llegar a una tienda y pidió urgentemente el teléfono para reportarlo a la policía. Aseguró que no volvió al lugar donde estaba el cuerpo porque iba con su hija y no quería que fuera testigo de la escena tan horrible que luego pasaría a la historia. En un principio como el cuerpo no tenía documentación le pusieron un nombre. El nombre que le pusieron fue Jane Doe que es el nombre que utilizan cuando no han conseguido identificar el cuerpo de una mujer. John utilizan en el caso de los hombres. Pero sí consiguen identificar el cuerpo y es que Elizabeth había estado en una fiesta en un bar en Santa Bárbara en 1943 y había habido una redada. Elizabeth fue detenida y allí le tomaron las huellas y gracias a estas huellas pudieron identificar su cuerpo. Una vez identificado el cuerpo de Elizabeth la policía acudió a casa de su padre donde le dieron la noticia de que habían encontrado el cuerpo de su hija. Su padre explicó pues lo que ya os he contado yo antes que Elizabeth había estado en su casa un tiempo pero que se había marchado y que no la había vuelto a ver. Tampoco demostró que le importara demasiado Elizabeth porque ni siquiera acudió a la comisaría. Con esta poca información que tienen la policía siguió investigando y localizó a la madre de Beth. También localizaron a Dorothy quien le dijo a la policía que Beth se había quedado en su casa durante un mes y que un hombre llamado Red había ido a buscarla para irse a otro sitio. La policía empezó a buscar información por todos los hoteles de la zona y en un motel dieron con el nombre de un cliente que se había hospedado allí en diciembre tan sólo un mes antes del crimen con el mismo modelo de coche que tenía el tal Red que era la última persona que se supiera había visto a Elizabeth. El hombre se llamaba Robert y la policía consiguió una fotografía suya. Cuando se la mostraron a Dorothy, Dorothy le reconoció como el hombre que había recogido a Beth la última vez que la vio antes de marcharse de su casa. Dos días después de encontrar el cuerpo de Beth el 17 de enero la policía acudió a casa de este señor y descubrieron que Robert se había marchado de la ciudad a San Francisco con un amigo. La policía fue hasta casa de Robert y allí en el garaje encontraron el coche famoso con el que habían visto a Elizabeth la última vez que desapareció. Así que la policía decidió vigilar su casa. Tan sólo dos días después aparecieron Robert y el amigo. A Robert le interrogaron e incluso le hicieron la prueba del polígrafo y la pasó sin ningún tipo de problema. No tenían ningún otro sospechoso y la gente ya se estaba empezando a poner nerviosa. Era un crimen atroz y estos tipos de crímenes pues al final hace que la sociedad se ponga muy nerviosa porque bueno pues hay un asesino suelto. Aunque no os lo creáis un montón de gente confesó haber sido el asesino. ¿Por qué hace la gente estas cosas? No lo sé. Problemas mentales, afán de notoriedad... Me cuesta creerlo pero de verdad que en este caso y luego os lo contaré salió muchísima gente a decir que ellos habían sido los asesinos de Beth. Una de estas personas que se proclamaba como el autor de este terrible crimen lo hace mediante anónimos que enviaba a la policía. Aquí ya creen que esta persona sí que podría ser el culpable porque además de las cartas que enviaba también enviaba objetos personales de Beth como la agenda personal de la mujer. ¿Cómo iba a tener esta persona objetos personales de Beth si no era porque había estado con ella? La policía siguió investigando, siguió investigando y poco tiempo después a principios de febrero detuvo a dos personas. Detuvieron otra vez a Robert y a un tal Dan. Con Robert pues lo mismo que la primera vez. No tienen pruebas, el hombre se ciñe a su historia y es liberado. Y la otra persona en un principio confesó ser el asesino pero luego dijo que tenía problemas mentales y que él no era el culpable. Así que la policía vuelve otra vez al punto de partida. No tienen nada. Poco tiempo después apareció un nuevo sospechoso, un cirujano llamado George Hodel. Parece que alguien le dio la pista a la policía de que habían visto a la pareja junta en alguna ocasión. Y ahora vamos a ver quién era George Hodel. George nació en 1907 y era hijo único. Era un chico muy inteligente y brillante. Era un prodigio del piano pero cuando comenzó la universidad se empezaron a torcer las cosas y es que fue expulsado debido a un escándalo con la mujer de un profesor del centro a quien dejó embarazada. George le llegó a plantear a esta mujer que quería criar al niño con ella pero la mujer del profesor le dijo que no. Cuando cumplió 21 años se casó con Emilia y juntos tuvieron un niño. George se casó por segunda vez, en esta ocasión con una modelo de nombre Dorothy. Ya es la segunda Dorothy que sale en la historia. con ella tiene una hija. En 1936, a la edad de 28 años y poco antes de los 29, se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad de California. George siguió siendo un hombre oscuro. Se hizo amigo del fotógrafo Man Ray. Esto cobrará importancia luego, con quien compartía el interés por el sadomasoquismo y ciertas prácticas depravadas para la época que podríamos considerar como BDSM, una práctica que hace muchísima gente hoy en día. Pero para lo que era la época, George era un obseso. También entabló amistad con el director de cine John Huston, gracias al cual conoció a otros personajes de Hollywood con quien salía a beber y de juerga. George era un auténtico mujeriego. En 1940 se casó con otra Dorothy, en este caso de apellido Harvey, ex mujer de su amigo el cineasta John Huston. Aquí ya George es un polígamo en toda regla. Mantiene una relación con las dos Dorothys y hasta con su primera mujer, Emilia, al margen de las relaciones extramaritales. Todo lo que rodeaba a George era un tanto oscuro. En 1945 encontraron muerta a su secretaria y, a pesar de las investigaciones, parece que la policía declaró esta muerte como autoinfligida. Lo más asqueroso y significativo de este señor es que en 1949, dos años después de que apareciera el cuerpo de Beth, su hija Tamar le denunció por abusos y por haberla dejado embarazada e incluso haber intentado forzarla a perder el bebé. Este intento fracasó y Tamar dio en adopción a su hija cuando tan solo tenía 16 años. El juicio os lo podéis imaginar. Mitad de siglo, ni pruebas de ADN, ni leches y George salió absuelto. Para entonces la policía seguía investigando el caso de Elizabeth Short. Sabían que el crimen lo había tenido que cometer un médico, ya que el corte que presentaba el cuerpo y que literalmente había diseccionado a la mujer en dos, era un corte profesional. Tenían testigos que aseguraban haber visto a Beth con George y para entonces, en 1949, otro cuerpo había aparecido cerca de donde apareció el cuerpo sin vida de Beth. Se trataba de Louise Springer. La mujer, que trabajaba en una tienda de belleza, desapareció después de que su marido acudiera a recogerla a su lugar de trabajo. Al parecer, Louise se habría dejado las gafas en la tienda y su marido se ofreció a ir a por ellas mientras la mujer descansaba y le esperaba dentro del coche. Cuando su marido salió de la tienda, ni el coche ni su mujer estaban allí. Encontraron su cuerpo dentro del vehículo tres días más tarde. La policía no obtuvo ninguna pista fiable y no pudieron linkar las dos muertes y mucho menos atribuírselas a George Hodel. Pero estaban convencidos de que George era el culpable y para poder montar su caso, instalaron micrófonos en el interior de la casa de Hodel y comenzaron a seguirle la pista. El 18 de febrero de 1950, en una de las grabaciones, escucharon a una mujer gritar. Dos minutos después, vuelven a escuchar a esta mujer gritar, una mujer que no se había oído en ningún momento de las grabaciones. En otra de las conversaciones, George habló por teléfono y mencionó algo de ponerle una almohada encima y cubrirle con una sábana textualmente. A la mujer se la escucha otra vez gritar y se oían ruidos en el sótano. También escucharon un golpe con algo metálico y ya no se escuchó más a la mujer. Pensaríais, bueno, y ahí es cuando la policía intervino y detuvieron a George. Bueno, pues no. No investigaron y nunca se supo quién era esa mujer que gritaba. También escucharon a George decir, ¿y qué si he matado a la Dalia Negra? No lo pueden probar. Mi secretaria está muerta. Con todas estas pruebas que reúnen, le acusaron de la muerte de Beth. Cabe señalar que todas estas grabaciones han desaparecido a día de hoy y que lo único que quedan son notas de los policías del caso. Se cree que la secretaria de Jodel le estaba chantajeando y amenazando por mala praxis a pacientes y, de hecho, se sabe que él estaba allí cuando, presuntamente, su secretaria se quitó de en medio. En esas conversaciones que tenía la policía grabada, Jodel reconoció tener información de políticos y policías, ya que él se encargaba de practicar abortos ilegales. Y también se rumoreaba que Jodel pagaba a la policía. Con toda esta información, pruebas incriminatorias, declaraciones y demás, la policía se preparaba para arrestar a George Jodel. Pero cuando iban a hacerlo, ¡oh! Se fue a Filipinas. Primero se fue a Hawái, donde estuvo tres años, y luego, en Filipinas, empezó de nuevo, con un nuevo trabajo y una nueva familia. Pues aquí también diríamos, oye, pues se han ido a buscarle y le han detenido. Pues no, no le detuvieron. Y ahora os voy a contar una serie de curiosidades relacionadas con el caso. Más de 27 personas se declararon culpables del asesinato de Elizabeth Short. A finales de 1950, el año en que Jodel era vigilado por la policía, una mujer de nombre Christine declaró haber sido la culpable de la muerte de Elizabeth. Aseguró que en la fecha en que desapareció, ambas vivían juntas, que tenían una relación afectiva, y aseguró que cuatro días antes de su muerte, Beth había tenido una relación con otra mujer. Y esta tal Christine, pues enfadada por la infidelidad y en un momento de discusión, sacó un cuchillo y se lo clavó. A ver, la policía no se cree nada de la historia de esta mujer, porque los investigadores saben que a Elizabeth la han cortado en dos y que no murió en el sitio donde apareció su cuerpo. Pero hay un detalle de esta confesión de esta tal Christine a la policía que les hizo dudar un poco. A ver, lo que dice esta mujer, o lo que dijo esta mujer, es que hizo un comentario acerca del pubis rasurado de Elizabeth. Claro, la policía se mosqueó porque esta información no era pública, solo la sabía la policía, así que decidieron interrogarla a fondo. Lo que Christine les contó es que tenía una novia que trabajaba para la policía y ella era quien le había dado esa información. Que dos días antes de que encontraran a Elizabeth, se despertó con la ropa ensangrentada. Christine no recordaba nada debido a la cantidad de alcohol que había bebido. Así que fue a la policía diciendo que creía que le había podido hacer algo a alguien. Pero la policía ni se la tomó en serio. Ni la policía de entonces, ni la de ahora. Porque en vez de pedirle datos acerca de esta policía que le había dado esa información que nadie sabía, tampoco decidieron investigar más allá. El amigo de George Hodel, del que os hablaba al principio, el fotógrafo Man Ray, tiene una fotografía de un minotauro y esta imagen está asociada a la escena del crimen. La forma en la que el cuerpo estaba dispuesto en el suelo es bastante parecida a la fotografía que había sacado este señor. Robert, que fue la última persona que vio a Beth con vida y que la llevó en su coche, lo que sí que contó es que efectivamente vio a Beth ese 9 de enero pero que la llevó a un hotel donde la dejó ya que Elizabeth le había dicho que había quedado con su hermana. Robert pasó la prueba del polígrafo y hasta una con pen total y siempre se ciñó a su historia, aunque siempre fue apuntado como un posible sospechoso. Robert murió el mismo día en que desapareció Elizabeth, un 9 de enero pero 39 años más tarde. George volvió a Estados Unidos en los años 90 y falleció en 1999 sin haber sido juzgado ni condenado. Uno de los hijos de Jodel años después tratando de limpiar la imagen de su padre empezó a investigar este caso y ahí finalmente se dio cuenta de que su padre tenía todas las papeletas de ser el asesino de la Dalia Negra. Para empezar asegura que las notas que se enviaban, los anónimos que se enviaban a la policía había partes en las que había letra manuscrita y esa era la letra de su padre. Él asegura también que en su secretaria no se quitó la vida sino que fue su padre, bueno pues porque la chica le estaba amenazando y se la quitó de en medio. También asegura que durante los años que Jodel estuvo fuera de Estados Unidos iba y venía y que en esos viajes que hacía había matado a más personas. De hecho asegura que su padre era un asesino en serie. Esta historia tiene 20.000 vueltas de tuerca y cuando empiezas a rascar por un sitio te empieza a salir información y ya os digo que podríamos estar hablando de esto la tira de tiempo. Todos los personajes que aparecen aquí tienen algo de sospechosos. Incluso hay otros muchos que también fueron sospechosos que no he contado en este caso pero que fueron pues nada no había muchas pruebas y todos fueron descartados. Y este es uno de los casos de la historia negra del mundo criminal que a día de hoy no tiene respuesta y lo más seguro es que no sepamos nunca quién mató a Elizabeth Short. Si tenéis curiosidad en Google podéis mirar imágenes de la escena del crimen. A mí no me impactan demasiado ese tipo de imágenes pero bueno puedo entender que a lo mejor algunos sí. Así que sepáis que están ahí si queréis las veis y si no pues pues nada os podéis imaginar la escena. Yo os voy a dejar ya por hoy con este episodio de la Dalia Negra y lo dicho a partir del día 10 empezaré a subir automáticamente podcast. Intentaré que haya uno cada 10 días y con suerte para mediados de mayo ya estoy recuperada y ya vuelvo a la carga. Muchas gracias a todos por seguir ahí, por comentar, por ser respetuosos. Os recuerdo que tenéis más historias cortas en mi canal de YouTube y en mi perfil de Instagram. Estoy dándole una vuelta de tuerca a la presentación que hago en YouTube así que permaneced atentos porque cuando vuelva habrá novedades. Gracias otra vez por estar ahí. Un abrazo a todos y feliz domingo. un abrazo a todos y feliz domingo.